Buenas amigos, amigas Nos había quedado pendiente la instalación de los carritos Para los que vieron el video anterior De como se cambiaba la bisagra De la puerta de la cocina Hemos quedado que faltaba cambiar los carritos Les dejo el video Aquí arriba Allí Para que lo vean Como es el trabajo en un principio de cambiar la bisagra a la puerta Y ahora nos había quedado Cambiar los carritos por donde corren las bisagras La puerta que había quedado andando perfecto Pero nos faltó eso Como hay que sacar la cocina Para que no se haga el video tan largo Lo partimos en dos Así que bueno Lo que vamos a hacer hoy va a ser desinstalar la cocina Sacarla de la pared Así que vamos a tener que explicar como se hace eso Y vamos a ver si podemos cambiar los famosos carritos Bueno Para desinstalar cualquier cocina Lo primero que tenemos que hacer es sacar esta tapa Esta cocina es de 4 mallas Le falta una Tenemos mucho trabajo para hacer Con esta cocina Así que bueno Vamos a tener para practicar con todo Pero hay que sacar primero esta tapa Esta tapa la vamos a sacar Tiene En este caso 4 tornillos Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Y no tiene más Pero generalmente las cocinas saben tener tornillos aquí Que esta se ve que en algún principio Los tuvo Pero ahora los tiene más ¿No? Pero los ha tenido No No, no tiene nada Así que en la cocina de ustedes Puede que tengan tornillos acá también ¿Eh? Uno, dos, cuatro Se complica un poquito Así que bueno Lo primero que vamos a hacer es sacar estos tornillos Los que tiene La verdad que esto Acá van a tener la primera dificultad Porque se Se agarran bastante Con el tema de la grasa Y eso Prova a ver si sale Pero Tendría que tener 4 tornillos Uno acá Uno acá Uno acá Pero parece que no tiene ninguno Vamos a hacer un poquito de palanquita A ver si sale Sí Exactamente No tiene ninguno Estuvo fácil esto Yo Cuando termine el trabajo Se lo voy a instalar Bueno Acá voy a Voy a ver un poquito la cámara Y les voy a explicar Cómo está instalada Bueno Esta cocina está instalada con un caño ¿Eh? Que viene de la red de gas natural Acá se pueden encontrar con un flexible Con un flexible mallado de gas Que la verdad que Que se yo Funciona bien Pero el caño es mejor ¿No? Pero bueno En este caso Vemos el caño Está instalado como corresponde Esto está mal Tendría que ser epoxi Y es galvanizado En realidad yo le voy a decir una cosa Que es cierta Y esto que le voy a decir Cualquier gasista que Que sabe No me va a dejar mentir Es lo mismo Pero bueno El epoxi no se oxida Este que es epoxi No se oxida No se va a aplicar Y este sí Pero acá en realidad El metal El material es el mismo A eso Me quiero Me refiero No es que es más Esto es mejor Que esto Pero bueno Por cuestiones normativas Se usa todo epoxi No podés poner Esto galvanizado Y el resto epoxi ¿No? Tienen que poner Todo caño epoxi Es más Los flexibles No todos están permitidos No todos están permitidos Hay algunos que directamente En algunos lugares No los permiten Para tocar esto Lo primero que tenemos que hacer Es cerrar la llave de gas Ya creo que es algo que todo el mundo sabe hacer Pero Lo muestro como se hace Y tenemos que Corrobrar que no haya gas ¿Cómo corroboramos que no haya gas? ¿Cómo nos fijamos que no haya gas? Y abrimos una hornalla Si vemos que no sale nada Es porque no hay gas Bueno Esto es una unión doble Vemos que tiene teflón ahí Teflón acá Acá no tiene que tener teflón No lleva teflón Porque la junta la tiene que hacer adentro Si tiene teflón acá Es porque la puso alguien que no sabe Porque acá no lleva teflón Acá en esta tuerca ¿No? ¿Por qué? Les explico por qué Porque si tiene teflón acá Es porque quedó una pérdida Y es porque la pieza Quedó trabajando mal Si ustedes ven que la pieza La pierde La tienen que poner teflón acá No la pongan La tienen que cambiar directamente Porque esta pieza Acá no tiene por qué tener pérdidas Porque ya hizo la unión adentro Así que bueno Vamos a desarmarla con cuidado Y vamos a sacar la cocina Bueno para desarmar la unión doble Siempre vamos a tener que fijarnos Para donde desenrosca Si es para allá o para acá ¿Cómo sabemos cómo desenrosca? Ven que acá tenemos un borde muy finito ¿Eh? Que no me hace foco Ahí está El borde este es finito Y acá se ve un poquito la rosca de este ¿No? Y del otro lado Observamos Si acá observamos Vamos a ver que la tuerca acá es más gruesa Es más gruesa ¿Ven? Es porque está haciendo tope con esta Y la está llevando para adelante Bueno bien Con dos llavecitas Vamos a precisar dos ¿No? Vamos a tener que desenroscar la unión doble Con una vamos a agarrar esta tuerca ¿Eh? Y con otra vamos a agarrar la pieza Esto no va muy apretado ¿Ven? Ahí está Aflojó Ya está Listo Esto no es algo que va Muy apretado Ahora con la mano lo saco fácil A esta cocina le falta algo Que por reglamentación lleva Que son unos Unas ménsulas acá atrás Que la agarran a la pared No los tiene ¿Eh? Después se lo vamos a poner seguramente Quizá no lo pongan en el video Porque es una pavada Pero es una mensulita Que la agarra Que es para que la cocina no se mueva ¿No? Pero bueno Ahí como pueden ver Ya está separada La pieza Esto van a encontrar Acá van a encontrar grasa De grafito Porque grafito es el que hace la junta ¿No? El que hace que la pieza se Cuando está entrando Se meta bien ¿No? Se acomode Se acomode bien Y que ya se la junta Por eso siempre hay que poner el grafito Bueno Esto ya está para Para salir de acá A ver si Hacemos un poquito de fuerza Va a salir Bueno Y como era de esperarse Cuando saco la cocina Me encontré con Terrible desastre La voy a tener que sacar afuera La voy a tener que lavar Y luego sigo trabajando Yo la limpieza No digan nada Pero yo la limpieza La cobro Yo cuando me toca Sacar un artefacto Y limpiarlo Yo se lo cobro aparte Lo incluyo obviamente En el trabajo No digan nada Pero bueno Si quieren Lo pueden hacer también Porque Me va a llevar un ratito Lavar esto Obviamente no es culpa Del cliente Porque no la puede lavar Estando instalada Pero bueno Un manguito más Es un manguito más La lavo y seguimos Bueno Le dimos una limpieza Más o menos Porque se avergó A llover afuera Y Tenemos que sacar Esta chapa Esta chapita Que es la del costado De la Cocina Así que Vamos a ver Cuantos tornillos tiene Por lo que vemos Tiene uno Esta es la parte de arriba De la cocina Ven Dos Tres Y debe tener En la parte de atrás También seguramente Tiene uno acá Otro acá Y otro acá Y bueno Los primeros que vamos a sacar Son los de arriba Porque esta chapa Es todo uno Por lo que Por lo que se ve Es todo uno La chapita Y Y va a salir para allá Así que vamos a tener que Empezar a hacer más de acá arriba En todas las cocinas No es igual En las de ustedes Puede ser distinto Así que bueno Empezamos a sacar Les contaba La saqué afuera Para lavarla Y se lo llegó a llover Así que mucho no pude lavar Quedó más o menos Igual del otro lado Está bastante fea Bueno Saqué uno Saqué el otro Vamos a sacar este Es la parte Es la parte de arriba De la cocina Estas son las hornallas Una vez que sacamos Todo eso Vemos que ya está suelto En todas las cocinas Va a ser distinto Así que Esto es un ejemplo Pero bueno Va a ser distinta La posición de los tornillos Pero no van a tener problemas Porque Donde Vayan sacando Se van a ir dando Que va a terminar Desprendiendo Toda la chapa Listo Bien Y como podemos apreciar Acá en la puerta del horno Lo que es la puerta del horno Acá hay un tornillito más Ahí Lo ven Tenemos un tornillito más Que es un tornillito De De la misma chapa lateral Que tenemos que sacar Y Si gira un poquito la cámara Aquí abajo hay otro ¿No? Lo que tiene de bueno Con estos tornillitos Ninguno está muy apretado Y bien 500 tornillos después La chapa Milagrosamente Salió Atrás de la esglación Con cuidado Con cuidado Con la lana de vidrio Porque esto pica Después Vamos a tener que correr La lana Con cuidado Siempre Y acá está el carrito Roto Pero está Así que bueno Vamos a sacar la puerta Acá está el carrito Está acá detrás de esto ¿No? Sacamos la puerta Y lo cambiamos Bueno Acá podemos ver Dos tornillos Estos dos ¿Eh? El carrito Como les dije Está acá Estos dos tornillos Son los que agarran El carrito Así que vamos a tener Que intentar De aquí El estado de esto Es deplorable Fíjense No tiene ni rosca Ni perdón Ni cabeza Así que Voy a ver Cómo los puedo sacar Para sacar Tornillos Tornillos Así que están Apretados O oxidados Hay muchos métodos La verdad Que hay muchísimos métodos Pero en una cocina No podemos utilizar Todos esos métodos Yo generalmente Los golpeo un poco Trato de De ver si los puedo aflojar Pero este ya no tiene cabeza Así que voy a tener que tratar De agarrarlo Con una pinza Con algo A ver si afloja Pero Antes de empezar A agarrarlo Como les decía Con una pinza Como decían Los golpeo un poco Agarro un Phillip de estos Que son menos duros Cortitos Y trato de darle Un poquito Unos golpecitos Va a ser muy difícil Que salga Pero bueno De alguna manera Lo vamos a sacar Se quebró el tornillo No importa Va a salir Con el carrito Así que no pasa nada Le pongo tornillos nuevos Y listo Obviamente Cuando vayan a hacer esto Llévense Tornillitos Y esas cosas Porque si no A vos te digo Que decís Que croto Estás sacando Con una tenaza Estás sacando un tornillo Como tiene una parte Hibresa Esta tenaza Ven Ven ahí Acá es para cortar Y acá es para doblar Y con esta partecita gruesa No tenés drama Esta es una tenaza buena Fíjense Entonces ¿Ves que te digo Es como la punta? Así que a vos Te digo Que estás Por sacarme el cuero Por criticarme Es una tenaza buena Este El trabajo Lo voy a hacer En el video De este lado Solamente Porque no le voy a mostrar Lo mismo De los dos lados Es el largo De los videos Así que Del otro lado Es exactamente igual Aprovechamos Que salvamos la cocina Y lo hacemos Los dos lados Pero Yo lo voy a mostrar Solamente de este lado Listo el pollo Giro un poquito Para que vean bien Como sale todo Acá tiene el carrito ¿Ven? Bueno Ahora Nos quedará Cambiarlo Cambiarlo Está medio soldado No sé Sé que de fábrica Viene soldado Con esta chapita A ver si la puedo soldar O engrampar Lo que sea que esté Ahora me fijo Y bueno Lo que me va a quedar Voy a ir a buscar Los tornillos Estos nuevos Con este Para que no No se rosa No va a ser tan fácil Si no le pongo Algo similar Que apriete bien Y listo Y lo cambiamos Bueno Tuve que Trabajar un poquito Tuve que cortar La chapa Porque estaba soldada Con una soldadura De punto Ahí se hicieron Los puntitos La corté Y la soldé Yo la soldé Con una soldadora MIG Con el electrodo Esto es muy finito Si lo quieren soldar Con el electrodo No van a poder De todas maneras Si no tienen soldadora Y no pueden soldar No pasa nada Porque en realidad Lo único que hace esto Es cubrir Que no se meta Lana de vidrio Que no se meta esto La lana de vidrio Acá Ven Está para proteger Eso la lana de vidrio Que no se meta acá Y se termine rompiendo Saliendo Lo que hacen es Directamente Corrarle un poquito De lana de vidrio Justito en la parte acá Donde puede llegar Enganchar y listo No pasa nada De todas maneras Esta lana de vidrio Por más que esté puesta Acá siempre O por algún lugar Se fuga el calor O sea no es algo Que tiene que estar Si o si Herméticamente cerrado ¿Por qué tienen que cambiar El carrito? Acá viene la La respuesta ¿Por qué tienen que cambiarlo? ¿Ven la ruedita esa? Está el carrito Que vino con la bisagra Con la bisagra nueva Bueno Fíjense en la rueda de este A ver si yo No sé si ustedes Lo van a notar Sí ¿Ven la diferencia? Si ustedes no cambian El carrito La bisagra se rompe Lamentablemente No es igual Tendría que ser igual Pero no lo es Tenemos Una ruedita finita Una roldana finita Y una roldana gruesa Entonces trabaja mal Por eso voy a cambiarlo Así que bueno Le hice unas cuatro puntaditas Apenita Por ahí Si se dan maña Con el retro Por ahí pueden Ojo Pero medio difícil Fíjense que acá Como pasó la soldadura Bien Y colocarla no es difícil Tenemos estos dos agujeritos Ahí Donde va a ir El banner Cada tornillo Y acá tenemos dos agujeritos Tenemos que hacer Que coinciden Nada más Una vez que coincidieron Ponemos uno Aquí está uno puesto Ya lo podemos soltar Y ponemos el otro Lo cortamos bien Lo más fuerte posible Lo apretamos Miren que yo saqué Tornillo de pase fino Esto Saqué esto ¿Dónde está? Pase fino Y esta lleva El carrito Que yo traje Lleva pase grueso O sea que Los mismos tornillos No me hubieran servido Yo creo que en este caso Es mejor el pase grueso Porque El pase fino Siempre se agarra mucho No tiene sentido En una puerta Me parece a mí No sé En cambio El pase grueso Es más fácil de sacar Ahí está el puesto Ahora lo que tenemos que hacer Esta lana de vidrio Es ponerla acá Que tape Porque la lana Esta lana de vidrio Es la eslación Fíjense Tiene el alambre cortado Este Que es la que ataba todo Pero se lo voy a arreglar Se lo voy a volver a atar Bueno Ahora sí Vamos a intentar armar Nuevamente No va a ser tarea fácil Armar esto Pero Seguramente la magia De la cámara rápida Lo va a ser fácil Bueno Un buen método Para poder armar esto Es una locura Es siempre poner un tornillito Yo les recomiendo Armen de un lado Perdón Desarmen de un lado Armen todo lo que más puedan Y después desarmen del otro No desarmen toda la cocina Porque no la arman más Bueno Si Las van a armar Pero Van a trabajar muchísimo Yo pongo este tornillito acá Ya por lo menos Me va a quedar agarrada La chapa esta Y no No voy a A renegar tanto Con este lateral ¿Ven? Ahí está Ya puse el tornillito Ya me quedó firme Ahora pongo esta Trato de ir armándola Ahí ya está Está armada Ya está listo Lo dejamos ahí No Ahora vamos con esta Ahora vamos con esta Que si no me equivoco Tiene una especie de curva acá A ver si se ve en la cámara Se ve Más o menos Ahí Tengo una curvatura Curvatura acá Así que Esta va acá Una vez que hacemos coincidir Los agujeros Empezamos Armar Y apretar Todos bien Tenemos uno acá abajo También Esto es Para hacerlo con tiempo Gente Ya da el trabajo Da mucho laburo Y van a terminar Todos Todos muy bien Miren como quedó esta puerta Traten de poner Todos los tornillos Que teníamos en un principio Yo sé que a veces Da un poquito de fía acá Pero háganlo Porque si no Después la cocina Se empieza a deformar toda Con el uso Cuando empezamos a usar Se deforma todo Bueno amigos La hacemos rapidito Pero bien Antes de conectar esto Lo que tienen que hacer Para que se haga todo bien Es suscribirse Se suscriben al canal Respondo la mayoría A los comentarios Trato de hacer los videos Que la gente me pide Así que Suscríbanse Si ven el video Les sirve Por favor Suscríbanse Es Una mínima manera De devolverme Lo que yo les estoy dando En este momento a ustedes Esto es una unión doble Y la unión doble Solamente hace junta Acá donde yo tengo el dedo No hace junta en otro lado O sea No le pongan acá teflón Acá no lleva nada Les explico Por qué está mal Ponerle teflón acá Por qué tiene de malo Si tiene de malo Porque acá no tiene que haber pérdida Si vos tenés pérdida acá Es porque esta pieza no sirve O está mal puesta Se terminó acá La discusión Acá En este No lleva teflón Estamos Esto es una unión doble Y la junta la va a hacer Acá Y acá Estas piezas Estas piezas van hermanadas Y si bueno En el caso de que Ustedes la arman Y pierde La cambian Es muy peligroso Ponerle teflón acá A una unión doble Sea en agua Sea en lo que sea Porque significa Que te quedó mal No pero por precaución No Precaución nada Te quedó mal Tenés que cambiarla La pieza No sirve Lo digo así Para que entiendan Y para que aprendan bien Porque si yo le iba Por precaución No por precaución No Porque si tenés una Pérdida acá Algo está mal Porque esta rosca Miren lo que es Esto con teflón Si vos le ponés teflón A esto no paras nada Miren el juego Que tiene esto ¿Entienden? Tenés que ponerle teflón acá Acá tenés que llenar Todo con teflón Entonces no No lleva teflón Lo que sí lleva Es grasa de grafito Para que estas piezas Se hermanen Armónicamente Y Hace también Una especie de De juntita La grasa Así que bueno Si ven uno Que le está poniendo Teflón a la rosca Me lo retan Por favor Le ponen No mucha cantidad La grasa de grafito Tiene dos propiedades En este caso Que va a ser Que me engracen más Los dedos Y No Que va a ser Que la pieza Se meta bien Como va lubricada Se va a meter bien Y también sirve de De junta Acomodamos la cocina Vemos que entró Entró bien Si quieres Le pasan un poquito Sin más de grasa De grafito Y ahora vamos a apretar Fíjense En que entre bien Apretan todo lo que más Fue con la mano Y vamos a terminar Con la llave Apretando Van a tener que agarrar Esta Con otra llave La van a tener que agarrar bien Que no se mueva Apretamos Seguimos apretando ¿Cuánto? Hasta ahí No, no, no No la maten Acá lo importante Que no haya pérdida Así que bueno A probar pérdida Pérdida con Una esponja Y detergente ¿Ven? ¿Ven cómo se hace? ¿Ven? Abrimos el gas Sin miedo Recuerden siempre Tener la llave de paso Con su manivela Como corresponde Con su mejito Como corresponde Siempre bien Hacemos jabón Y le ponemos Podemos observar Que no hay Ninguna pérdida Dejamos un ratito Y bueno Ahora voy a hacer algo yo A modo de De darles una manito Vamos a armar una pérdida Para que vean Cómo se ve Una pérdida de gas Esto ustedes No lo hagan Porque Van a ser macanas Ahí afloje un poco La unión doble Vamos a seguir aflojando Hasta que aparezca Alguna pérdida Vean Fíjense Cuánto la afloje Y todavía no hay pérdidas Fíjense lo bien Que trabaja El grafito Y lo bien Que trabaja La unión doble Ahí la moví ¿Ven? Ahí tengo pérdida Apreté la cocina No pierde más La abro ¿Ven? Fíjense lo bien Que trabaja La unión doble Siente flow Perfecto Quería que vieran Lo que era una pérdida Cómo reacciona Es muy importante Que sepan Buscar pérdidas en gas Aunque no sean gasistas Para que puedan ustedes Evitar cualquier accidente En su casa ¿Eh? Pueden un día Sienten el calor a gas Y quieren Quieren Fíjense ustedes Que Fue una cuestión de precaución Porque a ver Por ahí llaman al gasista El gasista no va O no puede ir Puede estar trabajando Tampoco el gasista Es un bombero ¿No? Y generalmente El gasista Tiene mucho trabajo Ahora si Apretamos bien La verdad que Me gusta Poder darles una mano Con el tema este De las pérdidas Que aprenden a buscar pérdidas Porque Es importante Como les decía A veces El gasista El verdadero gasista Que trabaja bien Tiene mucho trabajo No hay gasistas Hay muy pocos Chapuceros Sí, bueno Obviamente Pero O en etapa de aprendizaje Nada más Los demás ya lo vieron Se pone la tapa Se arma Y listo Siguiente video Ponemos la Ponemos el mechero de acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!